Porque por ella podemos entrar a tu presencia Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Su libre amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has salvado, Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Vivo es el Señor Que en su trono está Hoy te coronamos rey Y reinos por todo el Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo La cruz murió Digno es el Señor Digno es el Señor Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Su libre amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has salvado, oh Dios Me has salvado, Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo La cruz murió Digno es el Señor 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 Levanta tu voz Levanta tus manos al cielo Y comienza a declarar Que el signo El amado del cielo Digno es el Señor Recibe la gloria Que el signo Oh mi Señor Digno es el Señor Cordero de Dios Cordero santo Digno es el Señor Tú eres digno Tú eres digno Tú eres santo Tú eres santo, Señor Recibe la gloria Por la gloria, Señor Digno es el Señor Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Viva el Señor, viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor.